como están amigos míos estamos aquí con otro vídeo más y en este caso estamos en block city wars y estamos vamos a jugar una partida que no va a ser una partida como la anterior va a ser una partida de policías contra ladrones como lo había como lo habíamos visto en el vídeo anterior nos regresamos a este personaje no a este ya puede comprar otro personaje pero les voy a enseñar a otra cosa que me he comprado otras armas más potentes que es ésta lanza granadas y ésta está como granada que al instante que choca al suelo congela a lo que está cerca ahí y te va a dar tiempo de matarlos así que aquí está guardias y prisioneros y a ver que no sale espero que nos salga algo bueno no algo tonto salga así pero vamos a ver qué podemos hacer nos toca policías creo no ladrones agarramos nuestras cosas primero se me está la guiando esto un poco pero se me está la guiando mucho esto el carajo a ver congelamos a alguien a que no estamos dando carajo esto se me está la guiando mucho así que no quiero que se me la guiando vamos a congelar estos tipos hey amigo cómo estás y le aventamos un lanza granadas a ver los matamos y vamos a curarnos con algo mierda bueno por lo menos me cure así que vamos a puros golpes ah maté a uno maté a otro si maté a un ahí se ve ah no ya se vio otro que decía que mataron alguien me mató así que matamos a alguien creo que matamos a alguien y me mataron también a mí así que destruyemos la primera puerta ven lo que está aquí cerca por arriba donde está la grabación eso es cuántas puertas vamos destruyendo tenemos que destruir creo que cinco no tres tres ya rompimos la primera puerta es que se nos acaba nuestro tiempo es en serio bueno jugamos otra vez de nuevo y me unía a los policías aquí esperamos a a los ladrones y les lanzamos esta este hielo obviamente para congelarlos ah me mataron ahora dura más la resurrección es en serio no hay que morir tantas veces carajo ah me mataron pero que coño pasa aquí espero que no nos vuelvan a matar y vamos a agarrar bueno vamos a usar el lanza granadas pero que carajo me maté yo solo o sea esto esto es una tragedia eh carajo aquí hay cual pero maté a alguien por lo menos ya maté a otra persona me están matando me están matando lo voy a curar y vamos hacia allá ah maté a alguien si pero también me dañé a mi ah me mataron pero que carajo eso hizo muero puto bueno por lo menos estoy matando ah me di a mi vamos a buscar ah no maté a nadie tengo que buscar balas me maté yo solo carajo pero que coño es esto a ver espero que ya no nos muéramos más y nos destruyeron la otra puerta pensé que no había muerto ese prisionero que se murió al lado mío pero si se murió y yo todavía como soy un tonto maté a alguien si hey tú te vas a morir bueno ya moriste acá hay alguien acá hay alguien en serio con dos dos granadas dos tiros se muere una persona o perdón si no hablo mucho en el video pero es que estoy concentrado me están tirando me están me están padeciendo necesito curarme me mató el hijo de su madre eso es que no puedo matar a alguien me subo un poco más el volumen el audio no no nos pueden ganar nos mataron los hijos de su madre y me cierran la puerta yo quiero salir a matarlos nos derrotaron otra vez ahora sí voy a ganar tenemos que ganar a la de sí o sí así que vamos nosotros a ganar ay amigo muerte me mataron en serio y yo pensando que los maté pero soy un fraude en serio soy un tonto maté a alguien sí maté a alguien a ti te mata amigo dónde estás no lo maté vale mierda tengo todavía tres granadas de estas de hielo voy a congelarlos a todos bueno me 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 suicidé yo solo pero conseguí matar a alguien así que vamos a destruir las puertas y nos subimos obviamente hacia arriba no me voy a subir hacia abajo para recoger balas y para buscar los policías de mierda bueno mataron a alguien me ahí está un policía y yo pensando que era uno de los de mi equipo bueno maté a alguien bueno yo voy saltando encima de los policías es en serio no pude eh destruimos una puerta sí vamos por por balas para recargar y nos falta solo una fucking puerta de carajo nos bajamos por aquí que me están balaseando en serio me robaron el botiquín lo maté no me lo ganaron por qué coño me lo ganan siempre ganamos sí me suicido no no me suicidé ganamos y salimos de la partida por qué porque quiero y nos multan por salirnos menos 30 moned estrellas vamos 10 minutos grabando y vamos a jugar rascacielos eh cometida zombie a ver si soy igual de crack que siempre para para buscar otras de estas vamos a buscar C4 vamos a gastar no todas las monedas bueno espero que tengamos muchas para que me cubra y que no me maten los zombies que de eso se trata no que no te maten los fucking zombies así que necesitamos tres jugadores para comenzar el juego y yo soy un zombie no yo quiero ser un humano quiero ser un fucking humano no quiero ser un zombie no 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 batalla en equipo oh batalla en equipo vamos a jugar batalla en equipo a ver si nos nos sirven los C4 bueno yo le digo C4 porque es lo mismo que GTA V no es una bomba adhesiva así que vamos a bueno perdón por esa pausa pero se me ha caído el internet bueno se me había caído el internet así que ganamos dice que el cofre ya está abierto ¿cuál? cofre de bronce carajo vamos a ver qué nos da C4 no un arco no bombas vamos a salir no yo no quiero estas yo quiero estas vamos a cometida zombie que es lo que yo quería así que esperamos un rato para que cargue perdón si me siento un poco perdón si me notan un poco desanimado pero ya me animé porque ya somos ya soy humano carajo y esto se me la guía mucho qué coño vamos a poner mucho C4 por aquí uno dos tres aquí uno ya hay dos zombies vamos a defendernos bien tenemos 94 es sencillo tenemos 94 bombas todavía así también unas bombas por aquí una y dos esperamos hasta que pase el zombie y no viene hay hay un zombie creo que ya viene para acá comenzamos a poner más no no se murió corran no 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 ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Coño! Tengo que ganar para que me convierta en humano otra vez. ¿Solo somos dos zombies? ¡Ah no! ¡Seis zombies! Quedan solo dos humanos. En serio. Tengo que ganar. Voy a subir yo por aquí para ver. ¡Ah ya hay un humano! ¡Ah ya lo matamos! Está bien. Vamos para el siguiente. Creo que da un humano. ¿Dónde está? ¡Está por aquí! ¿Dónde coño se escondió? Vamos a esperarlo por aquí. Para que. Lo matemos. Así que. Vamos a buscarlo porque. Nos queda solo un minuto. ¿Por dónde va? Ahí viene. Creo que para acá. Creo que viene para acá. Los zombies ganamos. Salto de victoria. Bueno. Ganamos. Nuestra primera partida. Que fuimos zombies. Yo no maté a ningún humano. Ni a ningún zombie. Así que. Vamos a reiniciarla. A ver si nos toca humanos. Porque. Espero que si nos toque. Porque si no. Le voy a cabrear mucho. Y nos toca humanos. Ahora si. Vamos a ponernos. listos. Para que no nos mate nadie. Ya sé. Ya me voy a esconder aquí. Si viene un zombie. Que. Que revientan. Si en C4. Así que. Si quiere venir por mí. Tendrá que matarme. Así que. Me cubro por aquí. Y esperemos. Hasta que pase. No viene. Solo hay un zombie. Amigo. No. No pises mi C4. No lo pises. Ya son dos zombies. Tenemos que ganar. Vamos a pegar otra. Creo que ahí viene uno. No viene ninguno por aquí. Ni tampoco uno por aquí. No viene ninguno por aquí. No viene ninguno por aquí. No. Así que. En lo que yo golpeo. Esperamos. Hasta que venga. El zombie. Tonto. Que no quiera venir. Solo. Dos zombies. Y creo que ahí viene uno. Coño. Esperen. Me estoy muriendo. Tengo que huir. Me están matando. Digo. Estoy muriendo. No viene ningún zombie por aquí. No. No. No viene ningún zombie por aquí. Así que. Me. Me queda en este lugar. A ver si no viene ningún zombie. Y ponemos. C4 por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y por aquí. No. 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 maté a ningún zombie tonto. Salta güey. Métete para aquí. No viene ninguno por aquí. Ahí viene uno Se va a matar Corre Cúrate por aquí Corre Solo quedan 3 contra 3, carajo A ver si no viene de bolsa Ni por aquí atrás No, déjalo Bueno, quiero pensárselo Solo quedamos 2 Tengo que buscar un botiquín Para que me cure Bueno, me escondo aquí abajo Es uno Se me laguió Pero que coño es esto Bueno, solo queda Un humano Que es este El que está aquí No corras Cobarde Ay, es el amigo Que me encontré hace un rato Vamos por él Ah, que he saltado mal A ver, que ha corrido Está oyendo Ganaron los humanos Es que estos humanos Ya vamos 20 minutos grabando Bueno, creo que hasta aquí Hasta aquí lo vamos a dejar Si quieren que siga con esta serie Que se va a llamar Que se va a llamar Block City Wars Serie O no sé Tienen que dejar su like Y su suscripción También un comentario Si les gustó el video Y si llega este video a los dos likes Por mucho Tres Por mucho Hago la serie de Haciendo misiones En las misiones individuales Sin Usar un botiquín Y sin que me muera Así que esto se me está Está muy lento En cargar Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Como siempre Si les gustó Denle like Sino también Suscríbanse Y compartan Que no les cuesta nada Al igual que Darle like al video Bueno, yo me despido Yo soy Osva Game Rose Y nos vemos en un próximo video Y ya les digo Adiós Y les mando Un besazo